Primera foto del Volkswagen Tiguan de 7 plazas. Así es amigos, se llamará Volkswagen Tyron y desde China llegará a Europa, donde se producirá a partir del 2025. Desde que debutó el Volkswagen Tiguan 2024, muchos se han preguntado si también llegaría el Allspace, la versión de 7 plazas del SUV compacto alemán. En los últimos meses han circulado muchas especulaciones, pero ninguna información oficial. De acuerdo a algunos medios, el Tiguan Allspace estaba previsto para sentencia y con él cualquier idea de un sucesor. Mientras que según otros, la marca de Wolfsburgo lo estaba considerando, pues hay rivales a los que batieron. Renault Space, Skoda Kodiak y Peugeot 5008. Ahora sabemos que esta última posibilidad era la real. Desde China nos llegan las primeras fotos de Volkswagen Tyron, el nuevo sustituto del Allspace. Tenemos que dar gracias al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información Chino, que como es habitual, ha publicado fotos e información del nuevo SUV alemán antes de la comercialización en el país asiático. El diseño es muy similar al del Tiguan, con estilizados faros unidos con una franja luminosa, para golpes con una gran toma de aire y formas suaves como la del SUV de la familia eléctrica ID. Prácticamente solo los centímetros dan más de una idea de la diferencia entre el Tiguan y el Tyron. Este último mide 4.68 metros de largo, 1.85 de ancho, 1.68 de alto y 2.79 de batalla. Son 14 centímetros más que el Tiguan normal y 8 centímetros menos que el Skoda Kodiak, con el que el SUV presentado en China comparte el habitáculo 17 plazas. La versión europea utilizará la plataforma NQB Evo, así que no será un producto low cost. Por cierto, no hay fotos al interior, pero no esperamos grandes cambios en el habitáculo frente al del Tiguan, aparte de la tercera fila de asientos. En cuanto a motores, sabemos que en China el Volkswagen Tyron L tendrá dos bloques de gasolina turboalimentados, un 1.5 de 156 cv y un 2.0 de 220 cv, ambos con cuatro cilindros. En Europa, no obstante, la gama debería seguir la del Tiguan. Su llegada al continente europeo está prevista para 2025 y su producción se llevará a cabo en la planta de Alemania.